Después del épico enfrentamiento entre Godzilla y su adversario, la percepción de la majestuosa criatura cambia drásticamente entre los humanos. De temido villano a venerado guardián del planeta. Con las bestias aterradoras vencidas, Godzilla se retira a Roma. Buscando un respiro allí, se enfrenta a Esquila, una titánica amenaza, en una batalla monumental donde, una vez más, demuestra su supremacía. Mientras tanto, en las profundidades inexploradas de la Tierra Hueca, Kong se embarca en una serie de aventuras con monarca, desentrañando los misterios de este mundo subterráneo entre misiones y descubrimientos. Kong captura a los esquivos perros titanes, cumpliendo con su primera misión y regresando a la soledad de su cueva, un breve momento de calma antes de la tormenta, la inquietud surge con Ye, quien experimenta visiones perturbadoras sobre una nueva amenaza emergiendo desde lo más profundo de la Tierra Hueca. Kong, guiado por su instinto, descubre un pasaje secreto que lo lleva a un lugar desconocido y misterioso, lleno de cristales y cráneos ancestrales, confirmando las teorías de la doctora Andrew sobre los peligros que acechan en la sombra. La humanidad se adentra en la Tierra Hueca, encontrándose con indicios de presencias desconocidas y una tribu esquiva. Mientras Kong, emergiendo de las profundidades, se encuentra con Zuko, un joven simio que, tras un engaño inicial, lo guía hacia el corazón de su sociedad aquí, Kong se ve enfrentado a la tiranía de Scar King, un dictador con sed de poder que intenta someterlo sin éxito. El enfrentamiento entre Kong y Scar King se intensifica, revelando la verdadera naturaleza alfa de Kong, quien se niega a doblegarse sin embargo. La batalla toma un giro desesperado cuando Scar King convoca a Chimo, una bestia de proporciones colosales, dejando a Kong gravemente herido y en una huida frenética por su supervivencia al borde de la extenuación. Kong se encuentra en su punto más vulnerable, marcando el inicio de un capítulo crítico en la saga de Titanes. La lucha por el dominio y la libertad se intensifica, prometiendo más acción, alianzas inesperadas y giros en la historia de estos icónicos guardianes de la Tierra. Zuko, en un acto de valentía, acude en ayuda de Kong. Sosteniéndolo en su camino hacia la recuperación, este pequeño simio había escapado de las garras de Scar King, quien ahora, armado con planes de dominación global y sabiendo la ruta de escape gracias a Kong, avanza hacia la superficie con Chimo y su ejército, buscando un portal que los lleve al enfrentamiento definitivo contra Godzilla. Mientras tanto, Godzilla, sintiendo la proximidad de una amenaza inminente, se dirige hacia una central nuclear, absorbiendo energía para iniciar un proceso de evolución tras cargarse de poder, se enfrenta a Tiamat, guardián de una cueva de hielo, derrotándolo fácilmente para reclamar su guarida y comenzar su transformación en paralelo. Los humanos de monarca, en comunicación con la tribu Hewie, descubren la historia milenaria de Scar King y Chimo los Kongs, que alguna vez vivieron en paz. Vieron su mundo alterarse cuando Scar, sediento de poder, descubrió cristales capaces de manipular a otras criaturas. Su búsqueda de dominio lo llevó a controlar a Chimo, la bestia gigante, estableciéndose como un temido líder Godzilla y su ejército de Kongs en un épico enfrentamiento. Lograron encerrar a Scar y su legión en la Tierra Hueca, un relato que asombra a los presentes con la ayuda de Zuko y los humanos. Kong recibe asistencia y un guantelete dorado que potencia su fuerza recuperado y más poderoso. Kong comprende que enfrentar a Scar King y Chimo requerirá de una alianza inédita así. Decide buscar a Godzilla, su antiguo adversario, esperando formar un frente común contra el enemigo común Godzilla. Emergiendo evolucionado de su capullo, se dirige hacia Kong, preparado para un nuevo enfrentamiento. Aún recordando antiguas disputas territoriales, pero la situación ha cambiado. Y la urgencia de unir fuerzas se hace evidente en los humanos y la tribu Hiwi, conscientes de la gravedad de la amenaza, convocan a otro titán. Mothra, esperando que su renacimiento fortalezca la alianza entre Kong y Godzilla en este momento crítico, Scar King y su ejército atacan, buscando conquistar la superficie a través de uno de los portales. La tensión alcanza su punto álgido, cuando Scar King, montado en Chimo, irrumpe en el campo de batalla, desatando el caos la aparición de Mothra, sumada a la potencial alianza de Kong y Godzilla, promete una confrontación épica. Una batalla final por el destino del planeta, la esperanza de detener a Scar King y su tiranía, recae en esta unión de fuerzas antiguas y nuevas. En un momento donde el equilibrio del mundo pende de un hilo Mothra, enfrentándose a una batalla cuesta arriba, decide buscar refuerzos entre otros titanes, Consciente de que la lucha contra Scar King y Chimo, excede sus capacidades en la superficie Godzilla, impulsado por la creencia de que Kong busca venganza, lo ataca con furia implacable, sin embargo, Kong, enfocado en amenazas mayores, busca evitar el conflicto en un momento crítico, Mothra interviene, calmando a Godzilla y exponiendo la gravedad de la situación finalmente, comprendiendo el peligro común. Godzilla se une a Kong, marcando una alianza temporal sellada con un rugido conjunto hacia el cielo, listos para enfrentar el mal emergente del portal al adentrarse en la batalla final, el choque titánico entre Kong y Scar King y Godzilla enfrentando a Chimo, desata un espectáculo de fuerza y poder, Mothra y los Highways, usando su ingenio para contrarrestar a los simios rebeldes, crean un campo de batalla nivelado. Sin embargo, Scar King y Chimo encuentran una escapatoria hacia Río de Janeiro, buscando extender su dominio congelante al mundo entero en este escenario crítico, los héroes llegan justo a tiempo para confrontar la amenaza global, intercambiando adversarios en un duelo donde la lealtad y la fuerza se ponen a prueba el enfrentamiento, culmina con Kong destruyendo el cristal de manipulación, liberando a Chimo de su control forzado, mientras un acto desesperado de Scar King pone en peligro la vida de Zuko y Kong, en un acto de heroísmo, salva al joven simio y enfrenta a Scar King en un combate decisivo. Con la ayuda de Godzilla y Mothra la victoria es arrolladora. Los héroes derrotan al villano, restableciendo la paz y el orden natural tras la batalla. Godzilla regresa a su refugio en el Coliseo Romano, proclamándose como el indiscutible rey de las bestias Mothra. Volviendo con los Haiwis y Kong, junto a Zuko, regresan a la Tierra Hueca, donde Kong es coronado como el nuevo rey. Estableciendo un reinado de justicia y poder, esta película ha sido una montaña rusa de emociones, estrategia y lealtad, mostrando el poder de la unidad frente a la adversidad. Los titanes, cada uno con su camino, han demostrado que incluso entre las criaturas más feroces, el honor y la valentía prevalecen. Ahora te invito a dejar tus impresiones sobre esta épica narrativa, suscribirte para más contenido emocionante y compartir tu opinión sobre el desenlace de esta grandiosa batalla. ¿Qué te ha parecido la alianza temporal entre Godzilla y Kong? ¿Y el heroico final de Mothra y los Haiwis? Tu opinión importa. Hasta la próxima. Y gracias por seguir esta aventura. Gracias por ver el video.